Hola, ¿cómo estás? Ya hace tiempo no te veo Hace tantos años no lo creo Pero quiero hablarte De lo que fuimos en la escuela Tú y yo éramos un amor bonito Cuando yo te daba mis besitos Mis primeros besos de amor Yo sentía algo por ti, mi nena Cuando yo estaba contigo en la escuela Y me recuerdo cuando me echabas por él Detrás de ti para jalarte por la trenza Sí, sí, hoy que te veo Qué gratos recuerdos Hasta cuando nos besamos Va a bater fuerte o acero Yo, que estaba loco por llegar a la escuela cada día Y que pasara el fin de semana Para volvernos a ver Para volvernos a ver Fuimos estudiando en la misma escuela Tú fuiste mi linda nena Oye, yo sentí mi primer amor Bella la pasión que sentí adentro Qué bien se sentía aquellos momentos Que estaba enamorado de ti Yo sentí algo por ti, mi nena Cuando yo estaba contigo en la escuela Y me recuerdo cuando me echaba a correr detrás de ti Para ver Para volvernos a ver Para volvernos a ver Fuimos estudiantes en la misma escuela Tú fuiste mi linda nena Oye, yo sentí mi primer amor Bella la pasión que sentí adentro Qué bien se sentía aquellos momentos Que estaba enamorado de ti Me recuerdo cuando me echaba a correr detrás de ti ¡Gracias!